Bien, 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 ya estamos por terminar el ciclo escolar del año 2020 Bueno, es un año tremendo Vamos a factorizar trinomios cuadráticos La característica de los trinomios cuadráticos es que tienen una literal elevada al cuadrado Tienen tres términos Pero estos se llaman trinomios cuadráticos generales Porque el coeficiente del término cuadrático es distinto de 1 Luego, los otros términos pueden ser positivos, pueden ser negativos Vamos a tener, a tomar en cuenta el coeficiente del término cuadrático Que en este caso es 18 Y vamos a tener el valor del término que no tiene literal O también llamado término libre, que en este caso es más 4 También tenemos que tomar en cuenta afuera, en este esquema El coeficiente del término que no es cuadrático Que en este caso es menos 18 Y comenzamos haciendo un análisis Necesitamos dos números que multiplicados me den 18 En este caso probamos con 6 y 3 Y necesitamos dos números que multiplicados me den 4, positivo En este caso probamos con menos 2 y menos 2 Ahora bien, ¿por qué escogimos menos 2 y menos 2? Porque necesitamos hacer una prueba de multiplicación Al multiplicar 3 por menos 2 nos va a dar menos 6 Al multiplicar 6 por menos 2 nos va a dar menos 12 ¿Por qué? Porque estos dos productos Estos dos productos Regresemos la película Regresemos la película Lo que hicimos fue Multiplicar el 3 por el menos 2 Y esto nos da menos 6 Multiplicamos el 6 por el menos 2 Y esto nos da menos 12 Estos dos factores El menos 6 y el menos 12 Al sumarse algebraicamente Nos tienen que dar el coeficiente Del término donde la literal no es cuadrática Entonces, si esto se logra Quiere decir que los valores que vamos a tomar en cuenta Son el 6 y el menos 2 En el primer factor Con la raíz cuadrada de la literal 6 de menos 2 Y los valores que están en la siguiente fila Que sería 3 Y el menos 2 3 de menos 2 Formando dos factores Si multiplicamos 6 de menos 2 por 3 de menos 2 El resultado va a ser 18 de cuadrado menos 18 de más 4 Y aquí separamos ya en dos factores primos Este trinomio cuadrático general Ejemplo número 3 Terminado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.